estamos aquí en la clínica genética lo va a ir miren, es la famosa pativerde acá tenemos al pitín la línea, esta línea es especial este pollo viene de la línea mía denominada los vikingos aún no han visto estos animales, estos son nuevos miren lo que me gusta de infraestructuras palermo recién se están adaptando a estos este ya es famoso este es el que está gastado para padrote el 007 este es James Bond aún no se adapta miren, esto es lo bueno de infraestructura el gallo hace su necesidad de ahí como lo ven ahí y cuando ya llega la etapa en que se seca mucho las heces ya tú lavas esto la alfombrita y esa maita que está acá mantiene al ave higiénico recién se están adaptando por eso que están alborotados recién me llegaron estos gracias a infraestructura muy bien como se dice estoy totalmente satisfecho con el trabajo que siempre me hace este es especial este es el Magregor línea Magregor tiene las alitas ahí un poquito como la lipato porque está botando las alas y está recién que se adapta a ello también aunque este está asimilado mejor voy a ponerle una toma a este este es el Magregor poquito que ha estado para padre esta línea es muy especial bueno, para mí cada quien quieto cada quien casta su ave a su manera este espera un toque ahí bueno, también estos voladeros son de Palermo este es el Bingo con su retoque de cresta miren esa pluma a pesar que está de noche y la cámara no no configura bien es un pollo de todo mi gusto fino de fino